hola buenas noches saludos saludos a todos bienvenidos a una edición más de nuestras conversaciones virtuales los saludo a marta isabel ramírez del grupo de piensa en grande usa desde nueva york ahorita les voy a contar desde dónde nos vamos a conectar también con nuestro invitado y con nuestros amigos de atreverse en la era digital de canina martínez y fernando santos pues les damos esta bienvenida oficial es súper súper contentos y súper honrados porque hoy tenemos un invitado de lujo de lujo de lujo todos los invitados que tenemos en piensa en grande son de lujo y son súper invitados pero este invitado es muy especial y pues yo personalmente me siento muy contenta porque desde hace un tiempo y como emprendedora uno de los retos más grandes que tuve y ustedes escriban me hay que los voy a los voy a estar leyendo era vender esta concepción de de ese vendedor que lo persigue a uno que en vez de seguimiento le hace perseguimiento bueno ese fue uno de mis mayores retos cuando emprendí pero el estudiar me ayudó a crecer y él es un maestro de no sólo el vender sino de las neuro ventas y quiero hacer un preámbulo para que ustedes vean de quién les estoy hablando hoy vamos a tener al doctor antonio arreglin quien es mercadólogo de carrera diplomado y certificado en neuromarketing y ventas fundador del instituto iberoamericano de neurociencias aplicadas y hoy en día antonio arreglin es uno de los conferencistas y capacitadores escuchen bien más reconocidos en mercadotecnia y neuroventas en todo iberoamérica o sea es una eminencia para hablarnos de lo que es la venta así que si usted tiene susto o todavía no ha pasado de ese nivel pues bueno aquí vamos a tener a un experto además que es el primer entrenador certificado como black belt máximo galardón entregado por jürgen clarich y el business en innovation institute of america aquí me puso antonio hablar inglés con estos títulos así que vayan compartiendo diciéndole a todo el mundo que si es un emprendedor que esté hoy aquí porque le damos la bienvenida a nuestro querido antonio como es que tremenda bienvenida muchísimas gracias marta que mira sabes que yo tengo una de las ciudades a las cuales yo quiero visitar que voy a visitar próximamente después de todo este tema de la pandemia y demás va a ser new york entonces yo le dije mamá mamá yo voy a new york te vienes para new york aquí te esperamos por lo menos virtualmente ya estoy contigo marta oye mira el poder no de de uno visualizar para que toca ser más preciso entonces no quiero estar en new york físicamente y en donde no hay todo el rollo mi mamá se llama marta sabes no bueno me imagino que debe ser una mujer espectacular sí lo es hay que vengarse uno querido antonio yo estoy empezando a tomar nota de todo lo que te hemos escuchado de todo lo que tienes para aportarnos de toda esa experiencia de tu recorrido y pues nos encanta si al final yo sé que nos darás una sorpresa un regalísimo de cinco días que yo ya me inscribí pero bueno ya tú nos contarás y bueno porque esta invitación gracias ante todo por aceptarla y es que hay una realidad antonio los emprendedores ahora muchos nos hemos visto afectados por esta nueva dinámica primero social no porque sabemos y segundo porque muchos muchos de los productos y servicios pues ya no son de la misma relevancia entonces pues quiero comenzar como por esa parte tú que eres un experto como dio este vuelco y realmente si las cosas cambiaron o siguen igual que lo dudo voy a empezar diciendo lo siguiente el mundo se detuvo las personas nos hemos ido adaptando en nuestra forma de pensar en nuestra forma de crear y en nuestra forma de comprar el mundo se detuvo se ha reajustado y está comenzando a avanzar es impresionante lo que está sucediendo en todos los aspectos sociales políticos culturales y económicos del mundo la pandemia la pandemia no vino a infectar con este virus solamente los cuerpos de millones de personas que lo hemos vivido yo ya lo viví ha venido a romper paradigmas de muchas formas Marta y tú lo sabes y por supuesto también en la forma en la que procesan nuestros clientes y prospectos su toma de decisiones si tú tienes un emprendimiento si tú te dedicas a las ventas si tú estás en el mundo de multinivel si tú tienes un negocio y hoy en día sigues vendiendo y facturando felicidades te felicito restaurantes están quebrando cada vez más locales comerciales de los diferentes malls están quebrando pero como palomitas revientan y toda la culpa es de las regulaciones económicas de los gobiernos yo creo que no yo creo que tenemos que asumir la responsabilidad nosotros desde nuestro ser responsable asumir nuestra responsabilidad por la irresponsabilidad que hemos tenido de no adaptarnos no querer adaptarnos a las nuevas realidades y es que por ejemplo las neuroventas que si bien es cierto no es algo nuevo desde hace tiempo lo venimos diciendo tienes que adaptarte al nuevo comprador y mira voy a dar un dato de la asociación americana de comercio detallista marketing directo antes de la pandemia ellos hablaban de que para convencer a una persona había que darle un seguimiento de por lo menos y a partir del octavo seguimiento nuestros clientes tomaban una decisión de compra o rechazo total el día de hoy por lo menos tenemos que hacer doce seguimientos doce distintos seguimientos la gente se confunde y cree que un seguimiento es decirle ya te animaste y qué pasó viste mi propuesta y te aplican el visto no te contestan y de pronto sabes una cosa esa no es seguimiento esa es persecución y claro y claro que te aplican el visto no perseguimiento decimos perseguimiento no y entonces a nadie le gusta sentirse acosado cómo cómo entender qué es lo que pasa en la mente de una persona sabes Marta es que esta pregunta yo me la hice cuando yo estudiaba la carrera de mercadotecnia yo soy licenciado en mercadotecnia egresé de una de las universidades privadas más prestigiales de México gracias a Dios tuve la oportunidad de tener una beca fui becado y lo digo así como con tanto orgullo también digo con mucho orgullo no lo comento siempre pero egresé con 9.5 de calificación o sea soy brutalmente nerd soy ultra nerd sí y ese deseo mira a mí las calificaciones voy a hacer paréntesis bueno vamos a estar platicando ¿les parece amigos? claro que sí también quiero que conozcan Antonio Reguín un ser humano no como un técnico de ventas lo que menos soy es un técnico de ventas no y me encantaría mucho también cómo llegaste tú a las ventas porque todos tenemos ese inicio sí gracias para mí las ventas son relaciones humanas entonces todo aquello que tiene una relación humana una interacción humana por ejemplo tú con tu pareja con tus hijos con tus clientes con tus padres con tus hermanos con mis amigos con los vecinos son relaciones humanas y siempre tenemos que estarnos vendiendo pero la mejor relación humana que tenemos nosotros es con nosotros mismos por lo tanto nosotros somos nuestro primer y principal cliente yo tú nosotros entonces cada día escucha esto que está bien hermoso anótenlo cada día véndete a ti mismo la mejor versión de ti todos los días ahorita antes de empezar me decía Marta oye estás contento vienes cantando lo que no sabes es que antes de esta charla pues tuve mi sesión de coaching con mi terapeuta porque yo recibo terapia pero la recibo pero no nada más recibo una terapia ontológica también tanatológica también de ángeles también de energía también de chacras o sea yo yo me dejo yo me dejo llevar yo me dejo llevar porque porque creo en la energía porque somos energía y y eso no no desde siempre lo había entendido Marta es lo interesante para mí antes las ventas eran técnicas mecánicas es un proceso así así de fácil mira te lo voy a platicar seguramente muchos de ustedes que nos están viendo y que se dedican a las ventas te lo sabes te la voy a platicar por si acaso sí o si no cuando yo estaba en estudiando la carrera de mercadotecnia me enseñaron estoy hablando de hace 25 años no no eso fue no digas la edad que te ves jovencito hace hace unos añitos hace 22 de hecho cumplo 47 años el 30 de agosto ahorita sigo con el chisme hace 25 años me enseñaron un proceso el proceso de la aida hay que llamar la atención generar un interés provocar un deseo y la acción de que te compren a y de aida pin ahí está cambió digamos que se adaptó ahorita te lo voy a platicar si no me lo recuerda hay algo que es súper mecánico y que también viene del siglo pasado porque estoy hablando de que yo estudié mi carrera del siglo pasado se escucha así medio fuerte ¿no? pena como bajada hace rato sí me imagino así en fin al capón y eso pero no tanto el proceso técnico de la venta viene desde acá prospección o sea yo necesito generar muchos prospectos es como un embudo hoy en día se le llama funeral de ventas el embudo dale prospección hay que entre más prospectos tengan decían mis maestros mayor cantidad de posibles clientes vas a tener dije wow pues si tiene lógica claro prospección después calificación de los clientes bueno me regreso tantito en la prospección es decir ¿cómo tengo que hacerle para atraer a personas y que les interese lo que yo vendo? ah bueno pues antes acuérdate que antes hacíamos campañas en radio televisión billboards flyers y guau guau después se integró el marketing digital y pues ahora hacemos todo lo anterior tal vez y ahora le metemos Facebook Instagram YouTube ads de todo tipo AdWords Google y este Whatsapp y ahora yo trabajo con un sistema que se llama Whatson y total de que no importa o sea el tema es ¿cómo le vas a hacer para que te metas prospectos? es decir ¿cuáles son todas las herramientas? ah pues les hablo por teléfono les mando un correo electrónico whatever pum pum después a ellos los califico estoy hablando del proceso técnico del siglo pasado ok raza el segundo punto pues resulta que ya llegó Marta y me preguntó info pues resulta que ya se convirtió en un prospecto pero estará calificada Marta entonces para calificar a un cliente se requieren tres características no todos te van a comprar tres características necesita tener escuchan bien amigos interés interés y el interés no viene solito es la magia de esto ok voy para no hacer el cuento tan largo aunque si tengo tiempo pero para no hacer el cuento tan largo voy a ir mezclando neuroventas con el rollo técnico dale interés el interés no viene solito voy a abrir un serial a ver si viene el interés ahí está el interés no comadre ahí no está el interés el interés hay que provocarlo el interés es el sexapil que hay en las ventas o sea cómo atraes tú a alguien cuando andas de cazadora de ventas no no de sentimiento cómo le haces para atraer a alguien hay que generar un interés o sea te pones guapa te bañas amigo por lo menos te perfumas te rasuras o sea tratas de llamar la atención escucha cómo se genera un interés primero llamando la atención del susodicho llámense prospecto de ventas y luego en el tema de la atención es súper profundo súper profundo cómo funciona el cerebro en el tema de llamar la atención cómo se atrae la atención a través de formas orgánicas de sonidos orgánicos a través de aromas etcétera cómo atraemos la atención hay varias cosas que llaman la atención del ser humano el placer el dinero la muerte la vida la felicidad y otras tantas más llaman la atención listo estoy hablando de interés entonces resulta pues que ya traje la atención del susodicho ahora hay que generarle una emoción porque fíjate fíjate bien atención sin emoción no vende no vende y qué emoción quiero despertarle a mi cliente estoy hablando de neuroventas combinado con el marketing tradicional qué emoción aquí es una pregunta de examen final de maestría de maestría en psicología de ventas y le metemos neuromarketing qué emoción tengo que generar en mi cliente yo puedo decidir qué emoción relacionada con mi producto por ejemplo acá tengo una siempre tengo productos así a la mano de gente que está en esto por ejemplo mis amigos de Kayani mis amigas de Mary Kay o ya me acabé este de de este de cómo se llama de Natura y tengo muchos productos aquí siempre regados en mi mesa porque los aplicas pues por supuesto ah bueno no bueno deja por qué crees que luzco de 15 años qué te cuento no bueno te estás enseñando lo que tenemos que hacer de 15 años madreado pero 15 años bueno te decía estaba en el tema de la emoción hay que generar una emoción porque atención sin emoción se va mira hace esto mira atención emoción qué emoción tengo que generar si yo vendo estas cremas de Mary Kay qué emoción tengo que generar en una mujer de 40 años por ejemplo o en ese rango de 35 45 años qué emoción tengo que generar y tú tienes que tú tienes que entender las emociones que esa persona necesita sentir esas emociones que esa persona necesita sentir no las que tú quieres vender las que esa persona quiere sentir qué quiere sentirse joven atractiva vital y depende porque si si ella es casada tiene ciertas emociones si es soltera tiene ciertas emociones y debes de entender muy bien a tu cliente entonces atención sin emoción se diluye y no se queda estoy hablando de tres cosas que necesitas para calificar un cliente lo primero es interés cuando se genera el interés cuando atraigo tu atención y te emociono entonces ya tengo tu interés oye yo lo quiero como dices que esta crema me hace lucir más fresca y más joven si yo la quiero mira las arrugas que tengo comadre si la quiero primer punto para calificar a tu cliente que le llame la atención segundo punto que tenga para pagarlo ahí andas tú de vendedora y de vendedor como pidiendo limosna pues que es eso que es eso nosotros vamos o sea tenemos un producto que te ayuda a satisfacer de la mejor manera un deseo y con ello una necesidad tienes que pagar por ello no tengo para pagarlo next o sea cuánto cuesta esto voy a poner cinco dólares cinco dólares ay no qué caro bueno tiene los cinco dólares no eso y más oh significa que la gente sí tiene dinero pero no está dispuesto a pagarte de quién es la responsabilidad tuya vendedor o del cliente tuya vendedor porque no le has entregado a tu cliente los beneficios entonces te regreso al punto uno no has despertado el total interés ya tiene el interés punto dos cuánto cuesta esto cinco dólares ay me das tres para llevar pum cuánto cinco dólares sabes que no me alcanza no tienes dinero no no me alcanza oye sabes que lo puedes pagar a tres meses sin intereses ay en serio sí entonces ofreces un plan de financiamiento o dices lo puedes apartar y me das cuotas y cuando termines de pagar te lo llevas y das opciones de pago estoy poniendo este ejemplo pero funciona al igual para vender una casa un terreno un viaje lo que quieras tus servicios odontológicos lo que quieras servicio de coaching lo que quieras sirve para todo lo que te estoy diciendo es universal prácticamente dale oye pero es que yo doy servicios soy abogado también compadre yo soy mercadólogo y digo bueno cuánto cuesta trescientos cincuenta dólares cuesta mi consultoría santo cuánto cuesta tu consultoría trescientos cincuenta dólares no puedes pagarlo no si puedo pagarlo chin entonces yo soy el que está fallando ah déjate cuento entonces ya entra ya entran mis argumentos para hacerle ver a esta persona que me necesita para satisfacer ok punto dos para calificar un cliente el punto dos es que tenga lana si no tiene dinero trátamelo súper bien escucha lo que te estoy diciendo si no tiene dinero trátamelo súper 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 bien tú no sabes si el día de mañana esa persona regresa con lana y te compra o te recomienda así que no traigo no tengo cinco dólares mira mi amor no te preocupes pero tengo esta cremita acá que vale unos cincuenta ah bueno y ya se lo lleva o por ejemplo me pasa mucho a mí Marta que me puedan decir ¿cuánto cuesta un entrenamiento tuyo? pues que cuesta voy a poner un ejemplo trescientos cincuenta dólares ay otra vez ¿no? trescientos cincuenta dólares cuesta un entrenamiento conmigo dale ah Antonio pero estoy empezando y ahorita la pandemia y bueno ok no no entiendo que no puedes acceder a eso ni con pagos mensuales ni nada no no puedo estoy empezando mi negocio ahorita en la pandemia ok ¿te interesa entrenarte conmigo? sí la verdad es que sí Antonio vete a mi canal de YouTube Antonio Erreguino Oficial ahí mira tengo unos videos impresionantes te enseño a vender desde ahí además te enseño cosas del ser además te enseño a cómo identificar o encontrar el propósito de tu vida entonces no es una cuestión de dinero es una cuestión de querer ah listo pero no fue mi cliente en ese momento no me pagó pero en un futuro tal vez tercer punto bueno el primer punto es despertar el interés el segundo punto es que te tengan para pagar y el tercer punto es que sea la persona que decide ah cómo me choca eso cómo me choca hacerle una presentación a una persona que no tiene la capacidad de decisión por eso yo aprendí que antes de hacer una presentación a una persona yo le voy a preguntar así cómo va sin miedo comadre sin miedo sin miedo al éxito usted le va a preguntar tú vas a tomar la decisión ¿verdad? o habrá otras personas involucradas escúchalo educado que fui claro contra la almohada ¿no? porque a veces lo voy a consultar con la almohada ¿quién caramba es la almohada o qué? mira sí 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 pero el punto es esto la almohada significa que no lo he convencido sí tiene dinero pero no lo he convencido y me regreso al punto uno esto es como el juego de las serpientes y escaleras ¿sí? no tiene dinero bueno sí tiene dinero pero no lo convenciste te regresas al inicio este sí tiene dinero y si es quien toma la decisión pero no está convencido te regresas al inicio otra vez entonces ¿cuál es el punto de partida para calificar un cliente? el interés el interés y del interés se desprende o inicia por la atención y la emoción atención emoción generan interés tiene para pagarte buenísimo es quien decide perfecto está súper calificado tu cliente estoy hablando del funnel de ventas tradicional ya le estoy metiendo neuroventas ¿vamos bien? o ya los aburrí no, no, no te digo que de hecho querido Antonio hay muchos muchos comentarios y le damos la bienvenidos a todas a las personas nuevas tanto que no conocían la plataforma de Piensa en Grande como también que rico nuestra gente que pueda conocer Antonio está emocionada Blue Paula Andrea dice saludos Valentina que también maneja una línea es que y Amwe como hablaste de Meriquel Delia Tope dice ojo que Antonio nos dijo que eso nos sirve para todos Delia Topete muy querida muy linda que también se une dice eres del otro siglo Pablo asegura que está en California dice tema poderoso para seguir los consejos enumerados por el invitado y Juan Daniel Sánchez saludos doctor Antonio seguimos al pie del cañón y gracias y un abrazo a Dilsia Granville Magali Escalante saludos Antonio bueno aquí todos sí todo esto también he explicado que no no hay preguntas pero bueno cuéntanos un poco más porque eso es muy bonito aclararlo tú nos estás dando una estructura de lo que es la venta o sea no es que como tú dices vender desde una casa hasta la cremita tiene una estructura que se cumple sí o sí claro puedes poner en práctica para todo oye aquí nada más para comentarle a Vale y de Amway tú estás en Amway tú conoces a un super figurón una estrella de Amway doble diamante que se llama Paco Bazán Paco Bazán es gran amigo mío lo quiero mucho y él a mí y él se ha entrenado conmigo constantemente así que un doble diamante y entrenándose qué humildad tan linda por eso es tan grande mi querido amigo Paco Bazán acá lo edifico cada vez que me mencionan Amway yo digo Paco Bazán Paco Bazán mi amigo y no me pagan no me pagan Valentina debe estar contenta vale ahí ya te ya te mencionaron y un abrazo a nuestro querido Juan Villa que también fue el que nos permitió hacer esta bella conexión y estamos súper súper agradecidos así que bueno aquí sigan nos atoramos nos vamos leyendo y gracias a todos querido entonces porque de una u otra manera ¿me escuchas ya? ya estamos ¿en qué parte estás? porque la gente creerá que estás en Estados Unidos y estamos más alejaditos ¿en qué parte? estoy cerquita de Estados Unidos aquí a unas cuantas cuadras está el muro nefasto de su presidente nefasto este aquí a unas cuantas yo estoy en Mexicali Baja California que hace frontera con con Caléxico California es una ciudad pequeñita aquí de California en el sur y yo estoy pues en el norte de México así en la puritita frontera hace un calor que no se imaginan amigos así que bueno acá está Delia Topete también mi querida amiga que es de aquí de Mexicali y sí aquí cerquita está mi amigo en San Diego California un gran amigo mío que quiero mucho que se llama Juan Carlos Villa que ahorita lo mencionabas es un emprendedor impresionante es un emprendedor con una energía con una estamina de otro nivel un ser que está creciendo como la espuma y yo tengo el honor de decir que es mi amigo Juan Carlos Villa síganlo en sus redes también por ahí ahorita ponlo en nuestras redes querido Juan Carlos para que la gente también te vaya siguiendo y también síganme a mí no sean gachos arroba Antonio Arreguino Oficial me encuentras en Facebook en Instagram en Twitter en este en YouTube y en TikTok tengo unos videos bien de la onda Dios mío a qué horas haces todo eso y para allá una de mis preguntas también es que tenemos tanto pero claro Dilani Romero dice me encanta este tema Carmen Cárcamo dice saludos a Juan Villa ya salieron los fans de Juan Villa si ves es que aquí todos tienen fan Mari Zapata dice saludos desde Mexicali Mari Hueso dice saludos desde Phoenix Arizona bueno esto está hoy mejor dicho México Estados Unidos y todos muy contentos y bueno aprendiendo esto para mí es una clase mira yo he estado tomando apuntes de todo lo que nos has hablado y bueno ya nos compartiste esto que me encanta un poco acerca de lo tradicional juntando la neuroventa pero querido Antonio la gente todavía mucho no entiende qué es una neuroventa porque hablan de neuroventa de neuromarketing de neurociencia todo es neuro pero al final cómo lo podemos explicar sencillo para entender ese antes y ahora ahorita lo voy a explicar voy a terminar el tema del embudo porque luego me emociono demasiado aparte que íbamos en la prospección luego nos pasamos a la calificación y luego viene el tema de la presentación de tu negocio de tu producto de tu servicio o sea mi recomendación es esta comadre compadre yo porque lo quiero mucho le voy a hacer este favor no le ande presentando su negocio producto o servicio a quien no tenga interés dinero ni tome la decisión no sea bruto no esté perdiendo su tiempo entonces para que usted sea un vendedor de muchos mejores resultados antes de hacer presentaciones califique a su cliente la presentación hoy en día tiene un proceso es un proceso y ya la adelantamos tantito mira lo primero que tenemos que hacer en una presentación es llamar la atención generar una emoción generar una recordación profunda y tirarte a matar a la venta el cierre de ventas con neuroventas es espectacular cada uno de estos elementos son por sí solo llevan temas o sea cada uno es un tema ¿cómo llamar la atención? brevemente lo expliqué ahorita ¿cómo generar una emoción? brevemente lo expliqué ahorita pero el tema de la emoción es súper profundo ¿cómo generar una recordación? escucha vendedor que no es recordado no vende ¿y cómo le hago yo para que me recuerden? con la emoción pero sobre todo ¿a quién recuerdas tú? acuérdate que las ventas son relaciones humanas ¿a quién recuerdas tú? tú recuerdas a quien te hace sentir algo una cosa es la emoción y otra cosa es el sentimiento la emoción es instintiva me asusté me dio risa esa es una emoción y un sentimiento ya es algo más consciente me gustaste me gustaste como para comprarte algo que me vendes pero ¿sabes? ahí es donde entra inclusive algo que se llama carisma el vendedor tiene que ser carismático estoy hablando en la presentación ya estoy en ese punto el tercer punto del embudo de ventas la presentación el vendedor tiene que ser carismático ¿y el carisma qué es? ¿de dónde viene? ¿cómo surge? viene del quererte tú viene del entenderte tú de mirarte al espejo de reconocerte como una persona agradable carismática mira te voy a decir algo a lo mejor no eres la persona más guapa o más atractiva del mundo pero si tienes carisma tienes mucho más una persona muy bonita pero toda pincha amargada hombre ¿no? que no sonríe ¿no? ni sacándose el loto sonríe pero una persona que es carismática es mucho más atractiva y es recordada ten en cuenta el carisma ahí viene en la parte de la recordación ahora la recordación también en la recordación en el proceso de la recordación estoy en la presentación cuando tú estás hablando y estás en tu presentación tienes que encontrar en primera instancia los puntos de dolor puntos de dolor de tu cliente puntos de dolor ¿qué le duele a tu cliente? ¿o es el envejecimiento? ¿o es la pobreza económica? ¿o es el que no pertenece a un grupo o un club? por ejemplo las religiones ¿qué venden? las religiones venden varias cosas una de ellas es pertenencia y además de pertenencia las religiones venden un producto bien lindo bien lindo que se llama vida eterna entonces tengo miedo de morirme y es fumarme no mira si estás en mi religión y crees en X o Y cosa no, no cosa no entidad o deidad suena más bonito tu vida será eterna y está hermoso yo creo en eso yo soy créeme yo tengo una fe bien, 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 bien bien grande yo creo en Dios ante todas las cosas bueno eso luego hablamos entonces en la presentación es súper importante que tú dejes claro 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 ¿cómo vas a solucionar o resolver ese punto de dolor? cuatro grandes miedos o dolores que tienen los seres humanos que tenemos los seres humanos cuatro miedo al fracaso miedo al rechazo miedo a la pérdida y miedo a la pérdida dolorosa y miedo a perder vitalidad a la energía cuatro grandes miedos que tiene el ser y tienes que identificarlos porque se manifiestan de muchas formas en esta charla ustedes disculpen si de pronto soy tan genérico pero es que este tema de las neurociencias es muy profundo ahorita voy a hablar de neurociencias bueno pues resulta que ya le hice la presentación y la persona se quedó encantadísima pero en cada presentación tú te tiras a matar al cierre de ventas claro tú haces cierre de ventas o sea y le dices a la persona cierre de ventas hay n cantidad puedes leerte libros como el de vendedores perros o este otro libro que tengo ahí que se llama ¿cómo se llama? el arte de cerrar ventas de Brian Tracy que a mí me encanta ese libro o sea puede leerte muchos libros hay muchas estrategias de cierre de ventas con neuroventas yo tengo una estrategia que es impresionantemente buena yo en el transcurso de mi presentación le voy haciendo preguntas a mi prospecto voy identificando qué es lo que más le está gustando y le pregunto de lo que te dije qué es lo que más te gustó de lo que te acabo de comentar qué es lo que más te atrae de mi presentación qué es lo que más te llama la atención entonces tú quieres adelgazar quieres verte más guapa quieres verte más joven y quieres hacerlo fácil rápido y sin esfuerzo ¿verdad? sí entonces con esta crema tú y yo podemos lograr que en un periodo de tres meses tú reduzcas tu apariencia de tu cara por lo menos tres a cinco años eso es lo que quieres lograr y me dicen que sí listo entonces si eso es lo que quieres lograr dime si te lo vas a llevar ahorita o levantamos el pedido y ya o sea o lo vas a pagar ahorita en efectivo con tarjeta de crédito o débito es que le da uno yo pienso y me encanta eso que hablas y ese énfasis Antonio que le das al cierre porque es como que uno hace una muy buena presentación pero si no haces esa pregunta y al final uno cree que esa buena presentación uno dice no él me va a preguntar y yo creo que el cliente también está esperando no es que él me va si no me preguntas pues no no me estás llamando a la acción entonces me encanta vean por favor un video que tengo en YouTube que se llama cierras ventas o cierras tu negocio así así está bueno pues ya hice la presentación y ahora me voy a un tema que se llama seguimiento creo que te platicaba al principio hay que saber entender cómo dar seguimiento y no es tan complicado pero hay que dar seguimiento inteligente cómo se hace un seguimiento inteligente a través de diferentes medios de entrada no es solamente un medio escucha cuando vas a dar seguimiento tienes que buscar a tu cliente en su lo buscas en su Instagram lo buscas en su Facebook ya tiene su WhatsApp ya tiene su correo y de entrada tienes cinco formas de darle seguimiento llamada telefónica WhatsApp mensaje telefónico correo electrónico mensaje por Instagram seis y mensaje por Facebook tienes seis diferentes formas de buscar a tu cliente y escucha cada vez que tú contactes a tu cliente no es para preguntarle ya va a comprar ya se decidió acá le apareció el precio que era un descuentito no comadre no compadre es para darle valor mira antes de conquistarte yo te regalo una rosa ya que te regalo la rosa te digo oye te invito a cenar ya después de cenar pues platicamos y ya después de haber platicado romanceamos pero no puedo romancear así llegando y decir entonces qué vas a querer o se lo tiro a los puercos no hay un proceso las ventas son relaciones humanas sí bueno nosotros vamos viendo el proceso ya estoy en el seguimiento le estoy dando seguimiento a mis clientes y el cierre de la venta luego viene a ver voy a repasar prospección a través de diferentes medios de comunicación calificación interés capacidad económica decisión de compra presentación a través del proceso de la venta de las neuroventas atención emoción recordación cierre de venta es que en la presentación también tienes que cerrar ventas en la presentación te tiras a matar al cierre seguimiento el seguimiento es emocional dar contenido dar y buscar el cierre también en el seguimiento quinto cierre de la venta es algo que se le llama en neuroventas la escalera emocional yo tengo una frase para el cierre de ventas que dice así permite que tus clientes cuenten tus historias de éxito no existe mejor cerrador de ventas que tus clientes ni tú no te la creas no eres ni tan buena ni tan bueno para vender ¿sabes quiénes son buenos para vender? tus clientes escuchen lo que les voy a decir y préstenme mucha atención cuando tú presentas algo cuando tú le presentas algo a una persona que no te conoce esa persona piensa en su mente que te lo vas a chingar no tiene por qué creer en ti ¿para qué? ¿por qué va a creer en ti? si ni te conoce te ha visto por ahí te contactó se contactaron platicaron jajaja jejeje pero a la hora de hacer negocios no confía en ti ni tú confías en alguien que te va a vender algo es natural lo tenemos instalado en una parte de nuestro cerebro límbico que se llama amígdal emocional la amígdal emocional ha ido o se ha ido programando a lo largo de millones de años surgió hace 200 millones de años o sea la amígdal emocional hace millones de años y es para protegerte a ti a mí para protegernos y alejarnos del dolor de la pérdida del sufrimiento de la frustración del fracaso la amígdal emocional cuando tú ves una persona y como que te gusta y dices pero lo ves así que re baquetón porque se le ve re baquetón dices ay amígdal emocional pues si está sabroso este pero pero está re baquetón no 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 está bueno para un rato y después ya vámonos baquetón es para los que no sabemos ese término para vival ay dios gordito no 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 baquetón es como un vividor oh ya 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 como un vividor que 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 mil amores listo ok pero mal o sea pero mala onda pero mala onda no sé cómo se llama eso o o o lo mismo o sea y los hombres vemos a una chica vamos a un lugar así ay mini faldosa escote de esos escotes que 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 así esos así y así se ve súper producir y uno dice grrr quiero pero qué quiere compadre o sea qué quiere compadre no está viendo el producto pues el producto es este consumas y deséchese porque como que manténgase está medio cabra verdad que sí entonces a eso me refiero pues las ventas son relaciones humanas déjate platico algo y así es el cierre de venta y así es el proceso este me digo llevo media hora platicando esta cosa que no era el tema pero espero que les sirva la gente me pregunta Marta oye Antonio ¿qué son las neuroventas? y es muy sencillo las neuroventas vienen de las neurociencias bueno lo voy a platicar todo así todo el rollo y después la astilina no sí 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 pero de dónde viene pues porque luego la gente cree que que las neuroventas son invenciones que son creencias que se le ocurrió y listo no las neurociencias datan desde el siglo XVII para empezar no hay nada nuevo sí las neurociencias a la segunda mitad del siglo XX los neurocientíficos empezaron a estudiar el comportamiento del ser humano relacionado a la toma de decisiones relacionadas a los productos de consumo segundo periodo del siglo XX o sea tampoco es como que tan nuevo ¿sí? por allá en los principios de los años noventas de 1990 empezaron a aplicarlo algunas marcas ya como por ejemplo Coca-Cola en México Bimbo Coppel surge unos poquitos años después Facebook Facebook todo todo lo hace con neuromarketing con razón tan exitoso todo lo hace con neurociencias no hay una cosa que no esté medida de hecho la tecnología de Facebook en neurociencias es la más sofisticada del mundo ellos usan la tecnología más sofisticada del mundo los electroencefalogramas los eye trackers las respuestas galvánicas y cardíacas y las estudios que hacen son los más sofisticados del mundo en serio para qué para conocer ahí voy ahí voy con el tema para qué se hace esta investigación para conocer las reacciones que tú y yo vamos a tener ante un estímulo ¿qué es un estímulo? pues una frase una palabra un aroma una imagen eso es un estímulo un estímulo es cualquier cosa que entra por tus sentidos entonces pum te lanzo un estímulo por ejemplo yo ahorita estoy lanzando dos estímulos auditivo y visual ¿por qué hago tanto así y hablo para arriba hablo para abajo y cuento chistes y hago ta 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 porque necesito tenerte aquí emocionalmente activa y activo yo estoy utilizando neurodiscursos ¿sí? estoy estoy sé cómo reacciona tu cuerpo perdón sé cómo reacciona tu cerebro sé cómo reacciona tu mente y cómo voy a provocar emociones y reacciones en tu cuerpo entonces las neuroventas vienen de las neurociencias de entender cómo funciona no solamente el cerebro abusados sino todo el cuerpo cómo reacciona tu cerebro cuando yo digo o hago algo yo sé cómo va a reaccionar ¿quieres que te haga enojar? así te hago enojar yo ya sé cómo hacerle quiero hacerte reír yo te puedo hacer reír quiero hacer que sientas seguridad o sea por eso te decía hace ratito qué emociones quieres estimular y tienes que relacionar la emoción de tu producto con la que necesita la emoción que necesita tu cliente para que puedas empatarlo por ejemplo yo vendo seguros de vida digo no es verdad no vendo seguros de vida pero yo vendiera seguros de vida ¿cuál es la emoción que necesitas darle a tu cliente? lo peor que hacen las personas que venden seguros de vida es venderte muerte claro o como los de funerarias hace rato alguien me mandó un whatsapp y vendiéndome servicios funerarios de la peor manera o sea este necesita irme a mis cursos pero ya le dije sabes qué entra al taller vendes vendes porque vendes mío o entra al curso textos que venden que yo tengo para que aprendas a vender compadre porque o sea hoy en día con todo lo que existe y que no sepas vender en serio no tienes perdón de Dios si tú quieres vender un seguro de vida tienes que vender trascendencia trascendencia no muerte ni siquiera vida el seguro de vida es para cuando te mueres que alguien lo cobre y eso significa trascendencia ¿quién lo va a cobrar? pues a lo mejor tu viudo o tu viudo tus hijos tu mamá tu papá no sé yo tu perro tu gato no sé a quien se lo dejes pero alguien va a cobrarlo entonces ya no eres tú ya no es tu vida ni es tu muerte es tu trascendencia entonces ahí voy a vender legado ya sé que suena conceptual ya sé que puede sonar para algunos como que complicado pero no es tan complicado mira la el peor producto que hay y creo que es el peor producto que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad y que es no estoy seguro si sea el que más se vende en el mundo bueno tal vez de productos comerciales es la Coca-Cola o sea es un veneno terrible es un veneno sin embargo ¿por qué se vende tanto? por el marketing y por el neuromarketing y por las neuroventas ¿cómo es posible que tú te consumas veneno? o sea date cuenta que te está matando o sea ¿por qué no ¿por qué no hacemos una pandemia contra la Coca-Cola? ¿cuántas muertes genera provocadas por el diabetes? obviamente van a decir que no es cierto claro sí claro van a decir que no es cierto hace muchísimos años la industria petroquímica pagó a los medios de comunicación para que no se divulgara un descubrimiento científico que se hizo hace muchos años a principios del siglo XX se hizo un descubrimiento y se descubrió que el plomo fíjate hoy se me era muy lógico el plomo que contenía la gasolina lo respirábamos se iba a través de nuestro sistema nervioso y nuestra sangre y contaminaba y nos daba cáncer y nos moríamos el plomo se descubrió pues la industria petroquímica pagó un dineral para que eso se desmintiera ¿listo? hasta que no pudieron tapar el sol con un dedo hoy en día sucede lo mismo con la industria del azúcar y de los refrescos específicamente la Coca-Cola Company pagan dinerales para desmentir cualquier tipo de investigación que diga eso que te estoy diciendo pero bueno siempre meto mi rollo de ese tipo porque yo soy así ¿no? es importante conocer que estas empresas trabajan con esto que nos estás hablando y lo importante y que tenemos tanta comunidad de emprendedores es que también estas herramientas están habilitadas para nosotros y lo que me gusta mucho y bueno mira hablando todo el mundo y de emprendedores Delia Topete mira algo muy lindo que era un Claudio Ramírez dice las ventas son relaciones humanas me encantó eso que dijiste Juan Leal dice saludos compadre Antonio Arreguín sin duda es sin miedo al éxito órale gracias por tu tiempo por tus tip aquí está la gente Fabiola Ledesma Lucecita Sánchez dice Marihueso necroxis del colon causa la Coca-Cola si deshace el metal cómo deshaces tus intestinos nomás chequen eso bueno de verdad que ese ejemplo estuvo y bueno esto es información Antonio quiero compartirte que aquí creamos un término que se llama en inglés compartir es share entonces decimos que esta es información shareable compartan esa información que este es un curso prácticamente un pequeño curso que nos está dando Antonio de estamos en estas circunstancias tenemos que cambiar nuestras estrategias de ventas y si las grandes multinacionales y empresas están usando esta herramienta que es entender el cerebro pues aquí tenemos a un maestro querido Antonio siguiendo con el proceso de venta que me gustó muchísimo y algo que tú dijiste y alguna vez lo escuchaba en lo que decías a veces claro nos preocupamos en vender y muchas cosas pero una de las cosas que nos saltamos y que lo lo tomo de lo que dijiste es que el mejor vendedor es tu cliente no hay como un cliente o sea que el cliente siempre tiene la razón no pero el cliente esta es una máxima de las neuroventas perdón voy a terminar mi concepto ahorita me regreso ahorita me regreso este concepto entonces las neuroventas es el entendimiento de los procesos mentales que le ayudan a las personas a tomar decisiones si yo entiendo cómo va a reaccionar una persona cuando yo le presente una propuesta un flyer una palabra una frase si yo sé cómo va a reaccionar me puedo anticipar a su reacción si yo sé cómo va a reaccionar una persona de forma negativa ya tengo un manejo de objeción esas son las neuroventas entender cómo es posible o cómo es sí cómo cómo llegaría o cómo podría llegar una persona a reaccionar de cierta forma ante un estímulo y yo llevarlo del punto A al punto B yo sé que él quiere comprar la gente quiere comprar la gente no quiere que le venda la gente quiere comprar pero qué quiere comprar en uno de los cursos que tengo que se llama vendes porque vendes les digo exactamente qué es lo que la gente quiere comprar y la gente no compra ni productos ni servicios ni marcas la gente compra lo que esos productos servicios marcas o personas le entregan como valor y la gente paga dineros exorbitantes por eso te voy a hacer una pregunta póngame aquí en el chat póngame aquí en el chat te voy a decir una te voy a decir tres letras y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente lo vas a escribir pero así pum 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 tres letras B M W que es lo primero que se te viene a la mente escríbelo BMW B M W ok B B M W ¿no? B M W ¿qué entiendes por B M W? oh pues a mí se me vino la del carro ¿no? auto de lujo dice Mari Zapata mira Mari Zapata Mari Zapata es de Mary Kay ah claro ya ves que te consiente ok ya entendí Mari Zapata automóvil de lujo sí acaba de decirnos carro auto exacto claro BMW W ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? a ver a ver todas las personas que estén conectadas en esta comunidad auto de lujo también dice Gloria López saludos a Eli a Eli Bio ahora una pregunta porque ya lo traen ahí en su mente pero no a ver poder dice Paula claro poder poder ahora ¿tú qué piensas? emoción amigo claro buena respuesta ah el X6 o sea el Fer sabe el Fer sabe qué rollo con el pollo dinero trascendencia a ver ahora una pregunta ¿qué piensas tú de una persona que anda arriba de un auto BMW ¿qué piensas tú de esa persona? de la persona ¿qué piensas de la persona que anda manejando el auto BMW? exitoso estatus nos dicen elegancia nos dice Carlos Amaya estatus y Fernando elegancia Mari que es millonario ay Mari no soy tan millonario pero si tengo mi varo exitoso 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 sí lo soy ¿hace negocio? clase demasiado hace negocio ahora te das cuenta que a ver este ejemplo a mí me fascina me re que te encanta porque porque entonces entendamos qué son las neuroventas las neuroventas es llevar a las personas al entendimiento de la compra de algo que no es tangible las personas no compramos productos servicios marcas ni personas compramos lo que esos productos marcas servicios y personas nos hacen sentir o aparentar o ser entonces yo sé que al andar en mi BMW yo sé que al andar yo sé que al andar en mi BMW la gente va a pensar que soy exitoso que soy super visto millonario Lelia dice guapo claro uno sube el nivel de belleza en el BMW no no ya ya te está es como decimos nosotros tirando los perros ya ya y dice ya saben que o sea la gente me ve me ve exitoso me ve de estatus o sea entonces ¿qué es lo que compro? fíjate que interesante es este tema sigamos prestando atención yo no compro el producto por lo que el producto es sino por lo que necesito que el producto haga por mí escucha lo que te voy a decir entre más grandes sean tus vacíos emocionales entre más grandes sean los vacíos emocionales de las personas más pagan por los productos o servicios carambas ¿por qué te comprarías un cinturón ferragamo? no porque ¿para qué? ¿para qué te compras un cinturón ferragamo o una bolsa Louis Vuitton? a ver ¿para qué? yo ya sé la respuesta ya pasa el examen para verme prestigiosa a lo mejor o sea mira hasta cambio mi postura ¿no? ya es solo imaginarme ¿viste? ¿viste? claro no por lo que representa el empoderamiento esto le cuento yo a las personas que van a mis cursos ¿sabes qué pasa con las personas que llegan por ejemplo llega Marta a un baby shower ¿sí? con su bolsa Louis Vuitton de cuatro mil dólares ¿sí? llega con su bolsa Louis Vuitton obviamente Marta no es la primera en llegar a la fiesta porque ella no está yendo a la fiesta o al baby shower ella está yendo a mostrar su bolsa Louis Vuitton entonces Marta no es la primera en llegar va a ser de las últimas sino la última entonces cuando ella llegue va a llegar así mira mira va a llegar así mira partiendo plaza aquí no aquí aquí partiendo plaza con su bolsa Louis Vuitton ¿y dónde creen que pone la bolsa? ¿en el perchero donde todas? ¿dónde? ahí en la mesa como un adorno ahí de la mesa así como junto a la decoración exacto entonces ella llega pum pone la bolsa y dice I am the queen bitches ya llegó la reina preciosas para traducirlo en español entonces ella llega o sea partiendo plaza como dice aquí bien fregona como dice Mari ¿no? está ahí está entonces cuando tú vayas a vender ahora de ahora en adelante por favor evita vender escucha lo que te voy a decir ya en serio ya en serio ya 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 basta deja de estar vendiendo las características de tu producto o de tu servicio lo maravilloso que es tu producto o tu servicio que está hecho con nanopartículas en un laboratorio alemán creada por un previo nobel me vale madre eso o sea yo solamente quiero que me quite las arrugas y me vea me haga lo que es más joven punto o sea la gente compra el beneficio de las cosas no las cosas la gente compra lo que lo que ese producto servicio persona o marca te va a hacer sentir sentir entiende esto las ventas son relaciones humanas y en la medida en que tú seas empática empático con tu cliente tu cliente te va a querer utiliza mucho las referencias las recomendaciones los testimoniales de tus clientes satisfechos eso vende más que cualquier discurso que tú puedas decir wow no excelente oye pero esto mejor dicho yo no sé tenemos que hacer otro programa querido Antonio porque la gente está súper emocionada dice excelente neurotips Delia Topete bueno Carlos Amaya sí claro para que salga en la foto o Fernando dice en el centro de la mesa justo al pastel y Paula imagino que esto será un dicho que dice sas culebra así no 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 eso eso sas culebra lo dice mi querido amigo maestro brother saso de mi vida César Lozano así que hace ratito estaba platicando con él bueno compartimos unos mensajitos él dice sas culebra yo soy alumno de César Lozano en la certificación el arte de hablar en público se la súper recomiendo por cierto no me paga comisión pero es genialísimo genialísimo eres un cliente satisfecho querido Antonio súper satisfecho súper satisfecho mira tú estás ahora que me dices ¿me escuchas? ya estamos aquí transmitiendo desde Nueva York a Mexicali en una transmisión increíble con un mejor dicho curso mini curso de neuroventas porque hoy creo que con lo que nos enseñó Antonio nos quedó clarísimo a las mujeres como nos hace sentir el bolso del bibitón y a los hombres con un BM siempre vamos a ver nuestros productos de una manera distinta y eso me parece increíble y quiero pues obviamente agradecerte Antonio porque de verdad que es un tema tan extenso pero algo que tú haces y es ponerlo de una manera precisamente que lo entendamos y que dejemos de perder ese tiempo de de sentirnos frustrados que es lo que pasa porque no estamos porque no me están comprando pues claro porque estamos hablando del producto y no de la emoción y me encanta dice Fernando X6 para mí y Louis Vuitton para mi esposa yo la llevo a la fiesta para que me vean para que me vean también para que me vean también claro pero te voy a decir por qué lo hace mira es un tema es un tema súper reptiliano el del Fernando y está me encanta él ¿sabes qué es lo que está haciendo? ¿sabes qué es lo que está haciendo? los hombres a nuestras esposas o parejas les regalamos cosas top porque si acaso llegase otro tipo a quererla conquistar pues entonces va a ver quién es el macho alfa de la manada ¿no? entonces un amigo mío por ejemplo me decía mira yo a mi esposa le regalo no 24 rosas no 100 rosas 100 rosas entonces para que ella vaya midiendo si me quiere dejar va a ver a quien deja y le tengo una camioneta un camionetón y le tengo sus mejores cosas y ya lo operé de esto y del otro a ver si se me quiere ir dije bueno acuérdate lo que te dije hace ratito las personas con más miedos más vacíos más inseguridades son los que más gastan wow bueno y en esos que más gastan pues nosotros también tenemos los productos ¿no? para esas personas y ya sabiendo cuál es nuestro público pues aún mejor querido Antonio como nos quedó tiempo tú tienes ese regalo tan bonito y quiero que nos cuentes de ese curso gratuito escuchen bien así por favor compa yo ya me inscribí ¿no? por cierto qué bueno Marta bueno acabo de abrir un grupo específico que lo vamos a ir llenando porque ya se han llenado varios grupos voy a dar un entrenamiento le llamamos reto es un entrenamiento de cinco días a partir del lunes 17 17 18 19 20 y 21 terminando el viernes 21 voy a darles durante cinco días este reto o este curso yo te voy a compartir un video diario un video exclusivo y específico de neuroventas today lo más nuevo de neuroventas hoy en día tips para que tú puedas mejorar tu negocio ya a partir de ahora empieza el lunes 17 un video un audio que yo voy a grabar un video un audio un pdf donde te explico y te dejo un ejercicio para que lo hagas durante una semana video audio y pdf por la cantidad económica de cero pesos cero dólares cero soles cero lo que quieras que sales donde estés viendo ¿por qué lo hago? porque me da la regalada gana punto ya sas culebra ¿no? como es que sas culebra el próximo 30 de agosto es mi cumpleaños y yo celebro mi cumpleaños regalando que lindo voy a regalar esto ¿sí? el día 21 el día 22 específicamente para las personas que se registren aquí yo te puse ya la liga de aquí en los comentarios nos acabas de poner para que entiendan el chat oye una pregunta yo no tengo whatsapp escribió una persona no tengo whatsapp y puso marihueso de gastón mándame un mensajito ahí a mi inbox por favor este marihueso porque es por whatsapp los vamos a llevar a un grupo de de facebook ¿sí? pero todavía no lo todavía no lo optimizo así que sí si marihueso tienes que estar ahí ya sé ya sé que tienes que estar ahí dale click a la liga que te acabo de poner ahorita te vas a meter a un grupo de whatsapp y simplemente siga las instrucciones ya ahí nada más ¿qué tengo que hacer Antonio? ¿a qué horas es? no hay hora yo lo voy a mandar en la mañana y tú míralo a la hora que quieras ¿sí? por no decir a la hora que se te dé la gana ¿no? estás muy prudente a la hora que quieras ¿sí? es un video un audio son diferentes aunque es el mismo tema te voy a dar un video para que me veas un audio para que me escuches y un texto para que me sientas poniendo en práctica todas las y ahorita Antonio nos toca usar muchos esos sentidos porque no pues el de tocar que era tan importante ya inclusive el olor ya tenemos menos dos como decimos ya se empezaron a unir este lo acabo de hacer este grupo lo acabo de hacer ahorita ni fotito trae ahorita le pongo una foto ¿vale? pero yo me inscribí a ayer ¿será que? no, no entonces me vuelvo y me inscribo no, no, no ahí quédate donde estás es que ya se llenan los grupos entonces tengo que abrir nuevos grupos pero hay una sola cosa que me tiene muy triste en el curso es que no puedo llevar mi bolsa Luis Vito te tomas la foto y la mandas claro que sí de perfil así oye entonces denle click ahí te voy a regalar durante cinco días este entrenamiento totalmente gratis el día sexto día que pero va a ser el domingo o sea el sábado voy a descansar es lunes, martes, miércoles, jueves viernes descansamos el sábado y el domingo te voy a invitar a una conferencia que voy a dar exclusiva para los que tomaron el reto porque es exclusiva para ellos porque se lo merecen punto o sea no la voy a dar para todo el mundo solamente para los que se inscribieron en el reto ¿vale? y el día 31 de agosto un día después de mi cumpleaños espero no estar muy crudo no, no es cierto ni tomo pero el día 31 de el día 31 de agosto voy a dar una conferencia que se llama secretos de un cazador de ventas ¡guau! está que no sabes esa conferencia ya la he dado en diferentes partes del mundo secretos de un cazador de ventas la he dado en diferentes partes del mundo en Barcelona en Chile en Argentina en Perú en Ciudad de México en Playa del Carmen en Tijuana le he dado en diferentes partes del mundo y por primera vez la voy a dar online ¡guau! y ese va a tener ese sí va a tener un precio demasiado accesible demasiado porque va a ser mucha gente la que va a entrar entonces puede dar un precio muy accesible y aunque fuera una persona yo me divierto igual claro se nota que disfrutan lo que haces y bueno yo quiero de una vez hacerte la invitación para cuando vayas a hacer eso pues tenerte una segunda vez mira que qué rico la gente interactuó y se conectó y ya mucha gente se inscribió pues que nos des otro porque nos faltó tema Antonio no seas malito nos faltó tema para no es y te vuelvo a invitar a Nueva York que sé que es tu sueño sí tengo mira acá tengo de hecho tengo mi hoja acá enfrente tengo la lista Hawái París India Roma Londres Machu Picchu Tokio New York bueno son los próximos países o ciudades que voy a visitar del mundo en algunas de ellas voy a ir a trabajar a New York quiero ir y también trabajar quiero dar un curso en New York voy a dar un no no quiero voy a dar un curso en New York el próximo no sé si el 2021 o 2022 ya no es cuestión mía no es tanto mío sino es es una decisión pandémica ay no oye y sabes de qué me encantaría platicar sí dime de una vez aquí para que quedes comprometido con el tema y la gente nos siga solo pues obviamente tú Antonio comparte siempre en tu muro pero las personas que no nos conocían también denle like o seguir para que les anuncien esta próxima entrevista cuéntanos de qué te gustaría te platicaba hace unos días que tú y yo estuvimos comentando platicando tú y yo previo a esta charla que me encanta el nombre de tu página pensar en grande y yo tengo un curso que se llama el poder de pensar en grande y está pero no sabes el curso está impresionantemente poderoso porque entonces el tema de la mente lo lanzamos acá yo me dediqué a estudiar la mente del ser humano para efectos del marketing pero me enamoré y me sigo enamorando de la mente del ser humano por tan compleja que es por tan poderosa que es es impresionante cómo nos podemos nosotros mismos sanar o matar literal les voy a poner un caso así súper rapidísimo y ya ya para irnos dale esta sedición especial así que un investigador en Estados Unidos se quiso probar el poder de la mente y quería ver el poder de la sugestión sugestión de forma particular y él decía en su hipótesis el ser humano es capaz de matarse con su mente y lo voy a comprobar para eso fue a una cárcel en la cual estaban personas ¿cómo se dice? cuando ya los van a matar ¿cómo se dice? no la pena de muerte ya tenía la pena de muerte oh sí ok la pena de muerte lo iban a inyectar exacto ya lo iban entonces a ese bendito reo pues lo ponen en la cama lo atan de manos de pies del cuerpo de su cabecita de todo entonces le dijeron te voy a poner aquí un catéter y vamos te vamos a sedar un poco pero vas a estar consciente vamos a dejar que vaya cayendo gota a gota de tu sangre hasta que te quedes sin sangre y te mueras ¿estás de acuerdo? estoy de acuerdo listo va a este a esta persona le pusieron su catéter empezó a escuchar como caía gota a gota tic 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 le mojaron un poco su muñeca para que él sintiera jamás le sacaron una sola gota de sangre y la persona murió por un paro cardíaco creyendo que se iba a desangrar así de poderosa es la mente pero la mente ha sanado a muchas personas también de cáncer los ha hecho caminar en fin las dos y vamos a hablar entonces del poder de pensar en grande para efectos del emprendedor del emprendedor ¿sale? ya queda ya queda aquí sellado en vivo con toda la gente el poder de pensar en grande me encanta me fascina Antonio mil y mil gracias de verdad que nos vamos súper contentos esta es información share y hable share share compártanla a sus amigos porque de una manera agradable aprendimos términos que a lo mejor nunca nos hubieran entrado y Antonio pues es un maestro en esto les mando un mira hasta el SAS Culebra ya nos quedó aquí tú te llevas la información información share y habló y nosotros acá en esta comunidad nos quedamos con el SAS Culebra me encanta un abrazo mira Fernando Santos Carlos Amaya Carmen Paola Delia Mari Juan Villa Dilani bueno no todo el mundo te ha escrito para que miren los comentarios y ya puedas responder los que no se han conectado al curso síganos o sigan Antonio dependiendo donde vio la plataforma para el anuncio del poder de pensar en grande nuestra gran conversación virtual querido Antonio el que mucho se despide poco quiere irse gracias muchísimas gracias vayan a mi fanpage ahorita en 10 minutos voy a hacer una transmisión en vivo todos los días durante el mes de agosto estoy haciendo una transmisión en vivo me pongo una una camiseta con una palabra y sobre esa palabra platico así que ahí los veo en un ratito muchísimas gracias bueno y con ustedes nos vemos el jueves precisamente vamos a tener a una emprendedora que pasó de un negocio tradicional que no le vea por ningún lado como volverlo virtual y lo hizo y ahora pues es una mujer que ya creó una comunidad increíble una historia de que se puede salir adelante en esta trans y que se pueda hacer la transición entonces con usted nos vemos el jueves un abrazo y si van a pensar cómo sería que piensen en grande ¿no? Cuídate bye bye